Música Hoy en día Venezuela sigue escribiendo su libertad a pesar de que el imperialismo quiere imponerse con su doctrina Si, Venezuela sigue dando ejemplo a nivel mundial de que estamos resistiendo todo lo que nos están arremetiendo contra nuestro país y si, seguiremos batallando Celebramos hoy ese grito de independencia del cabildo de Caracas pero además la firma del acta de independencia el 19 de abril hoy a 209 años pues estamos aquí todo el pueblo este es el cabildo bolivariano del pueblo insurgente de Caracas Asumiendo las banderas del libertador Simón Bolívar de nuestro comandante Hugo Chávez y presidente Nicolás Maduro mantener la independencia que muchos años que nos costó mucha sangre de muchos hombres y mujeres de esa época en Venezuela A través de la organización del poder popular hoy un cabildo abierto aquí en Plaza Bolívar donde todos los venezolanos y venezolanos van a manifestar la independencia de nuestro país Hoy desde Plaza Bolívar ratificamos el amor, la esperanza, el compromiso con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y no hay mejor forma de hacerlo que en esta plaza emblemática y con la milicia bolivariana una milicia bolivariana que se ha venido organizando una milicia bolivariana que ha venido defendiendo y defenderá la paz de nuestro territorio Venezuela es libre e independiente al imperio yanqui Dijimos que acá en Venezuela que hemos salido a dar libertad, hemos salido a dar esa independencia a esa gran patria grande que soñaba Bolívar Bueno, dijimos que aquí en Venezuela nosotros vamos a defender la soberanía como sea Para decirle al mundo que el camino es la verdadera, la revolución bolivariana y aquí estamos una vez más diciendo independencia, patria socialista, viviremos y venceremos fuera el imperio norteamericano, fuera de la patria de Bolívar y de Hugo Chávez La importancia estratégica de este día y lo importante de que todas y todos no solo conozcamos los distintos episodios de nuestro proceso independentista sino que podamos ubicarnos en el aquí y en la hora de ese proceso La celebración de Caracas generalmente se hace el 25 de julio Nosotros proponemos que se cambie y que se convierta el 19 de abril en la gran fecha de celebración de Caracas que es precisamente donde nace ese grito de los caraqueños indómitos y es seguir el ejemplo que Caracas dio El cabildo es una idea propia de Hugo Chávez Ellos intentaron plagiarla para generar de cabildo una condición compiladora para tumbar un gobierno, para acabar con la democracia y de alguna manera plagiar las leyes y el Estado de Derecho Nosotros hoy reconocemos que el cabildo está contemplado en la Constitución y tiene que ver con los consejos municipales incluso y entonces bueno, nosotros convocaremos a cabildo cada vez que podamos y que sean temas vinculantes incluso a las ciudades, a los municipios como este ¡Gracias!